Que nada nos impida ver el sol Que nos contagien la alegría y el amor Que el otro no lo quiero yo Y sigo a la razón Yo te canto desde casa A los que tienen terraza Ventana a un balcón Yo te canto con motivo Que me escuchen los vecinos Desde esta habitación Desde esta habitación Aún podemos abrazarnos con la voz Nos besaremos a través del corazón No tiremos la toalla Ganaremos la batalla Yo te canto desde casa A los que tienen terraza Ventana a un balcón Yo te canto con motivo Que me escuchen los vecinos Desde esta habitación Desde esta habitación Yo te canto desde casa Desde esta habitación Gracias.